Así que si ustedes quieren volverse respiracionistas, primero tenemos que despedir a todas las personas que nos cocinan aquí, porque todos nosotros somos víctimas. Sí, incluyéndome a mí misma. Sí, incluyéndome a mí misma. Si estás ocupado, por ejemplo, haciendo muchas otras cosas interesantes, o meditas mucho el día todo, entonces no te sientes que quiera comer en todo. En la mañana, tal vez que comienes algo y eso te satisfeas todo el día, todo el día. En la mañana, no te sientes que comienes porque has descansado muy bien, tu cuerpo se recupera, o meditas en la mañana, no te sientes que quiera, no te sientes que quiera, no te sientes que quiera. No te sientes que quiera comer, no te sientes que quiera. No te sientes que quiera comer, no te sientes que quiera comer, no te sientes que quiera comer. Y luego, cuando te sientes que quiera comer más, eso es el problema. O sea, si no te sientes mucho, no te preocupes mucho. O si te meditas muy bien, no te preocupes muy bien en la mañana, no te preocupes hasta que 3, 4, 5 o'clock en la mañana, cuando te despedirás un poco, ¿sí lo que quiero? Sí. Y cuando te despedirás, ¿sí lo que sientes todos los días? Quieres un despedir, y la comida es el único confort que tenemos, ¿sí? Porque el marido no importa tanto ahora, el trabajo no importa más, ¿sí lo que más? ¿Sabes lo que quiero decir? La razón por la que comemos tanto es porque cuando uno está ocupado, es porque deja la comida allí, entonces cuando uno está ocupado, uno no come tanto, podemos comer nada más a la mitad del día y quedar satisfechos. Pero cuando uno quiere un descanso, buscamos la comida, porque es el único confort que nos queda. Es solamente para un descanso, ¿sí lo que quiero decir? Es un tipo de comodidad. Como una zona de confort, la cocina. La zona de confort. Algunas veces estamos estresados y nos gusta comer nada más por un poco de confort, como digan, descanso. Sí, sí. Pero cuando estás contento, estás ocupado, interesado en algún proyecto real, real significativo o trabajo, pero cuando estás contento o estás enfocado en un proyecto, sentimos correr el tiempo muy poco. Así que si verdaderamente quieres ser un respiro, tienes que encontrar a alguien que te lleve durante un proceso de tres semanas. Tienes que encontrar a alguien que te lleve durante tres semanas. Tienes que entrar a alguien que te lleve durante un proceso. Bien, les he contado ayer acerca de las tres semanas. Les voy a decir lo que es lo que tienes que atravesar. Ya les he contado de lo que tienes que atravesar, ¿OK?. Ya les he contado de lo que tienes que atravesar. Ya les he contado de lo que tienes que atravesar. Bien, ¿eh? ¿Eso lo que, pues, 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 lo que te he選ado. ¿No? La primera vez, no comer, no beber, no beber. Ni siquiera una gota, ni siquiera un granito de arroz. Y en el octavo día, en la segunda semana, beben jugo diluido. Mezclados juntos, un cuarto de jugo con tres cuartos de agua. Y tienes que beber un poco primero a la vez, solo un o dos decilitros, como dos o tres decilitros. Y lentamente tomar más. La tercera semana es más humanitaria. Y beben 40% de jugo diluido en 60% de agua, pero aún no hay comida. Después de eso, después de tres semanas, si lo pasas, y luego de tres semanas, pueden comer otra vez, si lo desean. Es gracioso, pero mucha gente quiere. Y a veces pierdes demasiado peso, te vuelves como un palito. No te pareces más caliente. No es guapo, ¡hot! ¿No tienes la palabra hót en el mexicano? No. Bien, es una traducción en América. No significa hót. ¿Cómo puede una persona se ve hót, como un héroe de héroe o algo así? Me preguntan, ¿no tienen la traducción a la palabra hót en español y le digo no? Pero ellos lo usan así, ¿sabes? En inglés es el lenguaje para... Siempre dicen, oh, ella se ve hót, él se ve hót. Yo no siento calor de ellos. No sé por qué me dicen que ella se ve hót y él se ve hót. Me dice, la menstruación es posible, o sea, dicen que se ve caliente, que se ve caliente, pero yo no siento ningún calor de su parte. Un horno con el fuego brillante, tal vez se ve hót. Como la persona se ve hót. ¡Cuánto hót! No veo ningún fuego para él. Quizás un horno con la flama se vea caliente, pero una persona como él jamás se me haría caliente. Sí. Quiero decir, sexy, ¿sabes? Sí, muy atractivo, muy seductivo. Sí, sí, sí. Pero quiere decir, sexy, una persona muy atractiva, muy seductiva. Ok. En caso de que no supieran lo que frío y caliente significa. En caso de que no supieran lo que frío y caliente significa. Sí. Entonces, eso es lo que es, ¿no? Y hay muchas cosas que podrán experienciar, como dolor, desgracia, 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 a veces incluso miedo, depresión, pero a veces emocionado, ¿no? Se cambia después de unos días. Se cambia, ¿sabes? Se cambia. Y habrá muchas cosas que ustedes experimentarán, quizás dolores de cabeza, temores, temblores, mareos y algunas veces hasta incluso depresiones, pero algunas otras veces se sentirán elevados. Y si rompen la regla los primeros siete días, si rompen la regla los primeros siete días y toman algo de agua al poquito o comen algo, estarán en problemas. Si no lo hacen correctamente dañarán su salud, quizás se enfermen e incluso hasta puede que mueran. Porque en los primeros siete primeros días, tu cuerpo tendrá que cambiar y cambiar, y el poder del divino va ayudar a cambiar, ¿sabes? Pero si interfieres con eso, no adheres a la regla, entonces es un problema. Tu cuerpo tendrá que cambiar en esa dirección, y si rompen la regla, 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 se rompen la regla y te da problemas. Porque durante los primeros días el cuerpo se ajusta y cambia, entonces el poder divino les ayudará a lograr esa transición. Pero entonces si ustedes rompen las reglas, el cuerpo se rompe, se... Sí. Sí, hay muchas reglas, y es diferente para cada persona. Pero también es diferente debido a los antecedentes kármicos. Incluso si tienen el background kármico, no es tu trabajo ser un braterio en esta vida, pero si meditas bien y estás en un nivel alto, puedes hacerlo. Algunas personas atraviesan el proceso de tres semanas, pero vuelven a comer de nuevo. Inmediatamente después, o unos meses después, unos semanas después, o unos años después. Inmediatamente después, o unas cuantas semanas después, o unos cuantos años después. Si pueden pasar por las tres semanas, y después después tienen muchos beneficios, ¿no? Las enfermedades ya han perdido, y cosas así. Pero si empiezan a comer de nuevo, entonces todos esos problemas vuelvan a regresar. Si atraviesan el proceso de tres semanas, se les tendrán muchos beneficios, por ejemplo, se les irán todas las enfermedades, pero si vuelven a comer, todos los problemas volverán. Sí. Cualquier beneficio que hayan ganado, se perderá. Cualquier beneficio que hayan ganado, se perderá. Sí. ¿Ok? Even if you follow the rules, yeah, exactly A, B, C, y todavía hay muchos efectos de tres semanas durante el proceso. Como una enfermedad, una estómica problem, una kidney problem, una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad, una enfermedad de la cuerpo, una enfermedad de la cuerpo, porque durante ese momento, tú eres más sensitivo y tu cuerpo está limpiando y tratando de eliminar todas las toxinas en tu cuerpo. Y eso va a causar mucha dolor. Así que es mejor que tengan a un experto que los guíe, pero yo no tengo tiempo para todo esto, ¿ok? Así que es mejor que tengan a un experto que los guíe, pero yo no tengo tiempo para todo esto. Lo que les digo ahora es una guía general para el respiracionismo, pero no es ninguna instrucción. Y luego, puede ser incluso que sea el caso que ni siquiera puedan caminar. Y tengan que estar recostados mucho. Algunas veces no pueden levantarse. Algunas veces puede que se caigan en el piso al caminar. Algunas veces puede que se caigan en el piso al caminar. Y entonces su alma levanta el cuerpo, pero ustedes se caen de ese modo. Y entonces su alma levanta el cuerpo, pero ustedes se caen de ese modo. Así que puede ser que tenga problemas. Y la mayoría de la gente que atraviesa el proceso de tres semanas, necesitan un compañero para ayudarlos todo el tiempo, viendo todo el tiempo. La mayoría de la gente que atraviesa el proceso de tres semanas, tienen un compañero que los está vigilando todo el tiempo. Pero el Poder Divino también los está cuidando y está ayudando a que su cuerpo se ajuste. Pero siempre es necesario tener una persona al lado de ustedes, y una persona que tiene experiencia en esto también, para ayudarte. Claro. Entra bien. Ya sea en un grupo o personalmente. Ya sea en un grupo o personalmente. Bien. Ya la mente quiere dejar su cuerpo, ¿eh?... escuchando todo eso. Bien. Bien. Es cuán de ustedes, ¿eh?, si quieres ser un héroe o comer sin respirar. No somos un héroe. y estamos comiendo sin parar, no tenemos tiempo de respirar. No hay tiempo de respirar. Es difícil de respirar, ¿sabes? ¡Oh, comiendo demasiado! Es difícil de respirar cuando comemos tanto. Y incluso si has probado todo eso, incluso si has probado todo eso, todavía no garantiza que sigas en un curso de placer, porque tal vez su cuerpo se vuelve más fuerte y más fuerte, y pierdes más y más peso todo el tiempo, hasta que tuvieras que parar. Y cada vez se debiliten más, hasta que tengan que detenerlo. Sí. Y no todo el tiempo es así. Por supuesto, hay historias de éxito todo el tiempo, como en todo lo demás. Y algunas personas, incluso los braterianos, todavía tienen que volver a comer por un tiempo o un poco, solo para mantener el balance del cuerpo, el peso. Así que no es como una comida gratuita, ¿no? Necesita mucho trabajo. Y incluso después, por ejemplo, bien, ya has estado braterianos por muchos meses o por muchos años, y aún así tienes el deseo de comer por algunos años, por algún tiempo, siempre tendrás el deseo de comer muy fuerte. Y luego, si comes algo ligero, incluso te sentirás muy, muy cansado. Sí, y te enfermarás incluso. Y el respiracionismo no es la cura para todas las enfermedades y todos los problemas de tu vida. No. Así que es bueno que no tengas muchas expectativas y que sepas que tienes que trabajar duro para continuar. Así que es bueno que no tengas muchas expectativas y que sepas que tienes que trabajar duro para continuar. Sí, si quieres intentar, ¿por qué no? ¿Por qué no, eh? Sí, pero tienes que saber muchas cosas por adelantado. ¿Todavía quieres ser braterian? ¿Todavía quieres ser respiracionista? No, no, entés. Porque nos vamos a juntar y vamos a ser… ¡No, maestro! Porque, instead of having dinner, we're gonna gather together and breathe. Sí, 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 sí. Just fly to France or Germany, find the Guru and do it. And then we see whether we still can have dinner or not, whether you can sustain your brethren when the cooks are around.